Hola, en este tutorial voy a explicar cómo tener dos instancias de Open Clinic dentro del mismo servidor. Estas dos instancias compartirán el mismo código Java, pero tendrán bases de datos separadas, de forma que la información que almacene utilizando una instancia no se verá afectada por la información de la otra instancia y viceversa. Yo aquí ahora mismo tengo mi Open Clinic una instalación por defecto y entro sin ningún problema. Entonces me he creado una segunda instancia que he llamado Open Clinic Test y entonces si entro en Open Clinic Test tengo la misma apariencia, pero son bases de datos diferentes. Por eso tengo aquí estos dos pacientes que he creado nuevos después de haberme creado esta instancia y que en la otra en la otra versión no aparecían. Aquí solo tengo tutorial-paciente, paciente-tutorial y test-paciente. Entonces, ¿cómo hago esto para tener dos instancias corriendo dentro del mismo servidor? En primer lugar me iré a mi carpeta Projects, Open Clinic y Tomcat. Entonces dentro de Tomcat tenemos la carpeta Config y en Config nos interesan dos archivos, Server XML y DB Config. Server XML indica las conexiones que hay a las diferentes bases de datos. Open Clinic tiene la base de datos Open Clinic, Long Open Clinic, Admin, Long Admin, Stats y Kiretsi y User Database. Cada una de estas bases de datos corresponde a una instancia y como yo quiero tener dos bases de datos, tengo que duplicarme estas variables aquí. ¿Qué es lo que yo he hecho? He hecho copia-pega y me he pegado aquí, otra vez Open Clinic, Long Open Clinic, Admin, Long Admin y Stats. ¿Qué he hecho? Cambiarles el nombre a Test Todas. Les he puesto la terminación Test a Todas. Aquí es donde indico las diferentes bases de datos que voy a utilizar. Open Clinic también tiene la base de datos Ikiretsi, pero Ikiretsi es una base de datos cuya información no cambia. Es la base de datos que almacena el asistente clínico y las ayudas al diagnóstico. Por lo tanto esto no puede ser editado con la actividad diaria y será compartido por ambas instancias, esta base de datos. Entonces aquí tengo el nombre que le he dado que tiene que coincidir con el pool name y luego al final de esta línea tengo la ruta al archivo dbconfig donde se establecen las conexiones. Entonces si me fijo todas estas cuatro líneas que corresponden a la base de datos de test terminan leyendo las conexiones a db test. Luego más abajo también tengo que duplicar el contexto para mi ruta Open Clinic Test. La ruta Open Clinic Test lee el código de WebApps Open Clinic igual que aquí arriba. También lee el código de WebApps Open Clinic. Como he dicho antes el código es compartido, lo único que vamos a cambiar es las bases de datos. Y entonces lo mismo aquí en global también tendré que cambiar el nombre y en vez de ser solamente Open Clinic como es aquí arriba, tendré que ponerle la terminación Test que tiene que coincidir con el nombre que he puesto arriba anteriormente. Y eso sería todo lo que cambiar de este documento. Ahora me voy a ir a mi dbconfig. Aquí tengo todas las conexiones a las diferentes bases de datos. Lo que tengo que hacer es copiar toda esta información y crearme un nuevo documento que le llamaré dbconfig test. Tiene que tener el mismo nombre que haya puesto aquí arriba, como os he dicho antes en esta ruta. Aquí tiene que llamarse igual. En dbconfig test pegaré la información que he copiado en db, lo único que tengo que borrar varias cosas que sí que aparecerían en db, que sería la base de datos y kiretsi, porque ya os he dicho que es compartida y entonces si nos fijamos, kiretsi va a ir a buscar su conexión al archivo db y eso va a ser independientemente de la instancia que tengamos. Entonces, lo mismo aquí, kiretsi. Esto no le hemos cambiado el nombre a test porque se va a referir a la instancia que tenemos aquí arriba y que a su vez lee la conexión, establece la conexión a través del archivo db. Por lo tanto, en db test no necesito tener la conexión a OpenClinic, sino simplemente tengo que tener la conexión a las bases de datos que voy a duplicar. Estas son admin, longAdmin, OpenClinic, longOpenClinic y stats. A todas estas bases de datos les he hecho coincidir este pool name con el pool name que aparece aquí, en esta línea. Entonces, a todas les he añadido otra vez, una vez más, la terminación test. Aquí es donde TomCup va a buscar las conexiones para realizar con la base de datos. ¿Y dónde va a buscarlas? En esta ruta. Ahora me voy a crear una duplicidad dentro de MySQL de bases de datos y la base de datos duplicada la voy a llamar OpenClinic db test. Lo mismo me va a pasar con longOpenClinic, que también será la base de datos OpenClinic db o test, o cstats y ocarmin. Todas leerán de esta ruta en MySQL. Entonces, estos son los dos o tres archivos. Bueno, en realidad db config no hay que cambiarlo, sino que solo hay que cambiar server y crear db test, que de momento necesitamos. Y luego, por otro lado, tengo que duplicarme las bases de datos. Para hacer eso me voy a ir a MySQL Administrator, establezco la conexión y voy a crearme un backup. ¿Un backup de qué base de datos? Pues de las bases de datos ocadmin, que son de la instancia que tenía por defecto ya instalada en mi sistema. Entonces, le doy y ejecuto el backup. Entonces, al ejecutar el backup, le doy a guardar, me crea un backup de la base de datos ocadmin. Lo mismo tengo que hacer con la base de datos OpenClinic. Es muy importante que hagamos un backup de cada base de datos por separado, no todos juntos. Y paso la base de datos OpenClinic a este lado para crear un backup. Como la base de datos OpenClinic es más grande, va a tardar un poco más en hacerme este backup. Tengo que esperar un rato. Vale, y al cabo de un rato, termina el backup correctamente. Y lo mismo voy a tener que hacer con stats. Bueno, primero voy a quitar OpenClinic de aquí y voy a pasar stats. Y lo mismo voy a hacer es execute backup. Y stats, como ocupa poco, tarda muy poquito. Vale, aquí veis que yo ya tengo las bases de datos porque, bueno, ya he hecho este ejercicio con anterioridad y ya las tengo creadas. Pero bueno, vosotros no las tendréis. Solo tendréis o cadmin o cstats y OpenClinic de veo. Y una vez que tengo los backups, tengo que irme a los documentos donde se han guardado mis backups, que son estos tres. Y lo mejor es abrirlos con un editor de código. Yo tengo editpadlittle. Lo abro y aquí tengo que cambiar estas dos líneas. Voy a cambiar estas dos líneas y voy a poner el nombre que había puesto en mi dbtestconfig. Entonces, como he dicho que esas bases de datos iban a llamar o cstats test y van a terminar en test, pues tengo que cambiar estas dos líneas y guardo. Lo mismo tengo que hacer con OpenClinic y con admin. Cambio OpenClinic, pongo aquí test y aquí test y guardo y admin. Uy, no, tengo que abrirlo con el padditel. Porque si no utilizo un editor de texto, como son archivos muy grandes, va a tardar mucho tiempo en abrirse y no se va a abrir de una forma que sea cómoda para editarlo. Vale, una vez que he cambiado estos, vuelvo a abrir MySQL administrator y esta vez en vez de hacer un backup, lo que tengo que hacer es un restore. Seleccionaré un archivo del que quiero hacer un backup y le daría a start restore. Yo no le voy a dar porque ya tengo creadas mis tres bases de datos, pero en vuestro caso le tendréis que dar a start restore y funcionaría. Y luego lo mismo tendría que hacer para los otros archivos que me queda, que son OpenClinic, abrir y start restore y stats, abrir y start restore. Una vez que he hecho esto y que ha salido bien, podría abrir MySQL Query Browser y una vez que abro MySQL Query Browser, ya me aparecerían aquí mis tres bases de datos nuevas que se han creado al hacer la importación. Vale, ahora todavía no estamos preparados para utilizar OpenClinic porque tenemos que cambiar un parámetro de la base de datos OpenClinic de BO. Si vamos a OpenClinic de BO y a la tabla OCConfig, aquí, en esta tabla tenemos un parámetro que se llama osiValue y está relacionado con osiKey igual a templateSourceExecUctor. Me falta el web. Vale, y voy a seleccionar osiValue, que es el parámetro que me interesa. Vemos aquí que tengo la ruta a la conexión que establezco aquí. Entonces, yo ya lo tengo cambiado, pero vosotros al exportar la base de datos de la otra tendríais aquí simplemente OpenClinic. Entonces, lo que tendríais que hacer sería cambiar ese valor por la ruta correspondiente a OpenClinicTest. Entonces, habría que hacer update, bueno, tengo que poner . 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 Yo, bueno, si queréis, voy a hacerlo una vez para cambiarlo a Open Clinic. Si ahora vuelvo a ejecutar esta query, me ha cambiado esta ruta y ahora tiene solo Open Clinic. Entonces yo quiero que esté Open Clinic Test. Y otra vez me cambia una línea y veo que ahora pone Open Clinic Test. Con esto debería estar ya todo hecho fuera de Open Clinic. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cerrar mi servidor Tomcat y volver a iniciarlo para que los cambios realizados se vean. Y ahora al no tener Tomcat no voy a poder ejecutar la instancia de Open Clinic. Voy a abrirme Tomcat. Y se empieza a ejecutar. Ahora ya sí que puedo ir a Open Clinic, la instancia 1, que tiene estos pacientes, y Open Clinic Test. En Open Clinic Test tengo que irme a Sistema, Gestión y Gestión de los parámetros, configurar los parámetros básicos. Elijo un país, un país de apoyo y tengo que indicar actualización del banco de datos. Marcaría esta pestaña y se me actualizarían estas dos bases de datos que en un principio me van a salir sin el test porque son copias de OCADMIN de BO sin test. Y entonces si lo doy a actualizar, se me actualizarían las bases de datos y ya no habría ningún tipo de conflicto interno. Vamos a comprobar que esto funciona haciendo un paciente hospital 2. Y entonces este paciente no me va a aparecer en el hospital 1, que sería la instancia de Open Clinic. Si yo ahora voy a Open Clinic y intento buscar el paciente hospital 2. Uy, Open Clinic, sí. No me aparece nada, porque no tengo ningún paciente que se llame así. En cambio, en mi Open Clinic Test, sí que tengo un paciente que es hospital 2, que está aquí. Bueno, y eso sería todo sobre cómo poder tener en el mismo servidor dos instancias de Open Clinic que no comparten bases de datos y esto nos puede servir para tener dos hospitales que están utilizando el mismo servidor pero obviamente no tienen que compartir la información electrónica. Esperamos que haya sido de ayuda.